¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ahora, a pesar de que ya hable de esto en videos anteriores, los precios en general hoy en día están por los cielos, es imposible. Por ende, permítanme señalarles el precio del león. ¡Bienvenidos! En cada caso tendrías que comprar el Golf R, que es exactamente el mismo coche, pero precisamente con tracción integral. El único detalle de dicho Golf es que cuesta, hasta donde me quedé, 850 mil pesos. Y esto, hablando de la generación anterior, el MK7. Espérense al precio de la nueva generación, que de hecho ya salió y no debe tardar en llegar a México. De mí se acuerdan cuando tengan los huevos de anunciar un Golf de un millón de pesos. ¡Bienvenidos! Siento que como cliente, si bien no te están viendo la cara, da esa sensación de que te están pendejeando poquito. Hola, te vendo una piñata. No me gustan las princesas, gracias. Ah, no, es Batman. Eh, odio a los murciélagos, me dio COVID, muchas gracias. Dije Batman, quise decir Superman. Es el mismo coche tres veces, con ciertos cambios para adaptarse a lo que consideran son mercados diferentes, pero es el mismo coche. ¿Qué sigue? ¿Honda con una Odyssey Type-R y motor de CV? Ahora, sobre el diseño. No me quiero ver mamón, de verdad, les juro que estoy buscando que el coche me guste. No es feo, para nada. Pero conforme pasan los años, pierde deportividad. Cada vez distinguimos menos entre un FR y un Cupra. Y si estás viendo esto, es prácticamente seguro que tú y yo los distinguimos, pero por fijados y tetos del tema automotor. La verdad es que fuera de la gente que ve los coches como nosotros, ya no se distinguen entre una versión u otra. Sin mencionar que aparte tiene tintes de Mazda 3, güey, y el Mazda me gusta por sí solo, no me malinterpreten. Pero no le queda aún Cupra. El panel LED de atrás está bastante cool, pero eso sí, de ahí en fuera, güey, bastante gris. Para ser, repito, un Cupra. Los interiores sin duda parecen ser premium y los asientos, la verdad, siempre han sido mis favoritos, a excepción de los de la tercera generación MK3. En este caso estaba mejor la generación anterior, inclusive. Ya no hay manual disponible. Esto, desde hace dos generaciones, y sí, yo sé que la DSG es más rápida y eficiente, pero no es manual. Punto. Sin mencionar que, por esa lana pensando que te interesaba Cupra y buscas algo deportivo, consigues un chingo más de caballos de fuerza en cualquier otra marca. Aparte a los Volkswagen se les mete el agua, güey. Bájenle de huevos, Volkswagen. Todavía nos acordamos de su fraude en Europa. Como que andan muy huevudos con sus precios, ¿no? Nada, eso no es tanto culpa de ellos. Así está todo el mercado. Pero bueno, la parte que sí sea su culpa, ya, tranquilos. Bájenle a su pedo. Ahora, en un plano muy serio, si te quieres gastar 700 mil pesos en un deportivo compacto de verdad, ahí está el Yaris GR. Que sí, incluye tracción integral y aparte escoge ese eje a disposición, como el Lancer Evo o el STI. Y discúlpenme, güey, si me hubieran dicho hace 10 años que estaría recomendando un Yaris por encima de un Cupra, le habría escupido el café en la cara. Y más pensando que el tema es deportividad o performance. Escuchen lo que acabo de decir, güey, un Yaris. Pero los números no mienten y el Yaris GR entrega 206 caballos por tonelada, mientras el Cupra 200 por tonelada. Entonces, si lo pensamos poquito, la tracción integral, la distancia entre ejes y la relación de peso-potencia nos dicen que el Yaris dejaría atrás al Cupra en pista. Y ojo, eh, no es hate contra el Cupra, güey. Simplemente estoy escribiendo lo que pasa con la marca, güey. Y antes de que creas que más bien quiero el nuevo, pero me arde el precio y esta es mi manera de sacarlo, no. Mi razón es muy sencilla y está plasmada en los minutos anteriores. Simplemente el Cupra ya no lo vale. Más de 700 mil pesos por un 2.0 de Volkswagen, ¿en qué mundo, güey? Un Hellcat semi-nuevo y traes más del doble, en cilindrada y en caballaje, no hay manera. Lamentablemente, eso era el plus de Cupra antes. Era el barato de los correlones. Pero, güey, no solo es el mismo motor en 87 coches, ya todos están a precio de Audi y entonces lo que era el coche deportivo barato y divertido, ahora es automático y sumamente caro. Lamentablemente, a estas alturas estamos en el 2022. Y en cuanto a Grupo Volkswagen, pues, güey, felicidades, le dieron la madre al concepto del nombre Cupra. Y como posdata, digo, ya rascándole, intentando buscar algo, lo único bueno que le veo a este asunto es que mínimo el Golf R ya trae 30 caballos más de fuerza que el S3. Sigue sin estar justificado el precio del Golf, la verdad, pero bueno. Mínimo ya tiene ventajas contra el S3. Así, caballeros, un gusto haberlos tenido por acá. Muchísimas gracias. Suscríbanse si pueden, güey, porque un detalle importante, fíjense, que vienen los analíticos y hay mucha gente revolvente pero que no está suscrita. Entonces, nada más pícale, mi hermano, por favor. Eso me ayuda mucho. Paco que yo juzgaba mucho antes. Ay, güey, ¿para qué piden tanta suscripción? Quienquiera le va a picar. Ahora lo entiendo, güey. Eso nos va a ayudar todavía a hacerlo semanalmente y seguirle dando flujo a este asunto. Les agradezco mucho. Nos vuelve la próxima semana. Yo soy Alex Urrica. Peace. Oh, no.